Estado de Donaguato, Mario Pérez no ha nacido Es muy joven, no hace tanto, si lo provocan es malo Por las buenas, es un santo Enamorado lo ha sido, le vacían a las mujeres Le gusta gozar la vida, que le brindan los placeres Porque mi guarache lleva, en el día es que te mueres